Se puede Villarrobledo presenta una propuesta para dar apoyo al pueblo afgano y declarar a Villarrobledo ciudad de acogida, ya que afirman que ante la situación que se está viviendo en Afganistán, tanto los políticos como los ciudadanos tienen la responsabilidad y sensibilidad de no quedarse con las manos cruzadas. Desde Se puede Villarrobledo hemos presentado una propuesta para tender la mano, tanto desde el Ayuntamiento de Villarrobledo como desde la ciudadanía de la que formamos parte también nosotros, de Villarrobledo, para tender la mano a esos refugiados y a esas refugiadas afganas. Miriam Ondéjar incide en que la situación que se está viviendo en Afganistán es dramática, ya que miles de personas se están huyendo del país debido a la fuerte represión que están ejerciendo los talibanes, sobre todo a mujeres, niños y niñas. Todas y todos estamos mirando con mucha preocupación a Afganistán y tanto como personajes políticos como ciudadanos y ciudadanas pues tenemos una responsabilidad. La concejala insta a Europa a garantizar que se cumplan los derechos humanos que se están vulnerando día a día en este país y explica que tan solo en lo que va de año, 219 mujeres y 468 menores han sufrido una muerte violenta. Ondéjar apunta que la ciudadanía de Villarrobledo siempre ha mostrado ser empática y solidaria y acogedora en estas situaciones de emergencia social, algo que ya se demostró en 2015 cuando Villarrobledo pasó a ser ciudad de acogida para los refugiados sirios. Villarrobledo siempre ha mostrado una empatía con estas situaciones, desde Villarrobledo siempre la hemos mostrado, Villarrobledo siempre hemos sido una sociedad solidaria, una sociedad empática y acogedora. Ya lo demostramos en el año 2015 con los refugiados sirios donde ya demostramos esa solidaridad y ese apoyo y esa acogida también para los refugiados sirios desde la ciudad de Villarrobledo. Añade que las líneas de actuación que se pueden llevar a cabo desde los ayuntamientos para ayudar en estas situaciones pasan por agilizar trámites de escolarización, búsqueda activa de empleo o el ofrecimiento de una alternativa habitacional. En la propuesta presentada se puede Villarrobledo insta a que el Ayuntamiento de Villarrobledo se dirija a la Junta de Comunidades para solicitar un compromiso y la disponibilidad total con el Estado para acoger a personas refugiadas afganas y para que se le exija a la Sareb la cesión de viviendas para poderles dar acogida. El Ayuntamiento se dirija a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, uno para solicitar el compromiso y la disposición con el Estado a la hora de acoger a las personas refugiadas afganas y para que desde este Gobierno autonómico, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se exija a la Sareb la cesión de viviendas para poder dar acogida a estas personas refugiadas. También proponen declarar a Villarrobledo ciudad de acogida para refugiados afganos y crear un registro de viviendas en el que los vecinos que quieran y puedan ofrezcan sus casas como casas de acogida para estas personas refugiadas, con un registro centralizado desde el Ayuntamiento. Declarar la ciudad de Villarrobledo ciudad de acogida para los refugiados y refugiadas afganas, poniendo y ofreciendo los recursos necesarios y de los que disponga el Ayuntamiento para estas personas a disposición del Estado español. Y por cuarto y último punto, proponemos centralizar en el Ayuntamiento un registro de aquellas personas, de aquellas viviendas que los vecinos y vecinas de Villarrobledo puedan ofrecer para acoger a estas personas afganas, a estas mujeres, a estos niños, niñas y hombres también. Por otro lado, el coportavoz Rubén Nieves incide en que desde su grupo siempre han denunciado que la Sared tenga un stock de vivienda tan grande y que no se esté utilizando para vivienda social como sería el caso de acogida de las familias afganas o como en otros muchos casos, ya sea con casos de víctimas de violencia machista o personas en riesgo de exclusión social. Que hay un montón de viviendas vacías que el Estado se ha hecho cargo, que son de los bancos y que evidentemente, como ya hemos solicitado en otros casos, no puede ser que haya gente sin casas y casas sin gente. Por tanto, creo que este es un ejemplo claro de una situación extremadamente difícil en la que corre riesgo la vida de personas humanas y los derechos humanos no tienen discusión y creo que son de sentido común para todas las fuerzas. Desde Sepo de Villarrobledo tienden la mano al resto de grupos políticos para hacer de esta propuesta una propuesta de unidad. Y dejamos la mano tendida a todos los grupos municipales del Pleno del Ayuntamiento de Villarrobledo para hacer una propuesta de unidad que venga a reflejar que Villarrobledo es un pueblo solidario y que no es ajeno a los derechos humanos.